Bien, señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Cordial bienvenida al Congreso de la República, a esta sala histórica que en algún momento fuese la sala de donde sesionaba la Cámara Mayor, la Cámara de Senadores de la República. Queremos saludar, saludamos en la mesa al señor congresista Mesías Guevara Amasifuén. Saludar igualmente a los señores que acompañan, al señor congresista, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Estado y actual decano del Colegio de Ingenieros del Perú, el doctor Eric Iriarte, gerente general de Iriarte y asociados, el señor Víctor Rojas, el doctor Rodolfo Sánchez Garrafa, el señor Gonzalo Ruiz Díaz, presidente de Ocintel, y a cada uno de ustedes, señoras y señores, saludamos la presencia de ex parlamentarios, la ex senadora, la señora Berta Arroyo de Alba, ex diputado Julio Hugo Melgar, también presente con nosotros, a todos ellos, saludos y bienvenidos a ustedes también, por cierto. El ex diputado Mendiola, ex diputado Guevara, el señor padre del señor congresista Mesías Guevara, también presentes. Señoras, señores, presentación, ceremonia, presentación del libro Rumbo a la Inclusión Digital. Este libro persigue contribuir a la inclusión digital y con este propósito contiene una exposición de las diversas iniciativas legislativas generadas desde el Congreso de la República. Algunas de ellas se han convertido en leyes y otras se hallan en pleno debate en el Congreso de la República. Además, cuenta con la valiosa participación de diversos especialistas que han escrito, han escrito artículos esclarecedores, cada uno de acuerdo a su especialidad, en temas de telecomunicación y uso de las TICs, que tienen un gran impacto en nuestra sociedad. Libro, que está, lo tenemos ahí, del señor congresista Mesías Guevara Amasifuén. El ingeniero Mesías Guevara Amasifuén, ingeniero electrónico, titulado en la Universidad de Ricardo Palma, ejecutivo senior peruano de la Universidad de Sevilla, MBA, en la escuela de posgrado de la UPC, egresado de la segunda especialidad en proyectos de inversión de la Universidad Nacional de Ingeniería, ha sido director académico de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Ricardo Palma, director, director comercial de S.I. Telecom Ibérica, account manager de Lucent Technology del Perú, experto en telecomunicaciones en ICTEL, profesor universitario en las escuelas de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Federico Villarreal y también de la UPEU. Con sólida experiencia local e internacional en empresas multinacionales, líderes en solución, en soluciones tecnológicas, en telecomunicaciones públicas y privadas. Ha efectuado el ingeniero Mesías Guevara Amasifuén, congresista de la República, ha efectuado cursos de especialización en telecomunicaciones y gestión empresarial en Chile, Argentina, España, Estados Unidos, Corea del Sur, Shanghái, también México. Actualmente, es obvio, es congresista de la República, representando a la región Cajamarca, es autor de los proyectos de ley sobre banda ancha, competencia de telefonía móvil, telemedicina, alfabetización digital, ley general de telecomunicaciones, gobierno electrónico, desarrollo satelital, acceso a la banda ancha como derecho constitucional, creación del Instituto del Software. Y varias publicaciones también a cargo del señor congresista Mesías Guevara Amasifuén, y cuya razón de esta ceremonia es justamente la presentación del libro Rumbo a la Inclusión Digital. Vamos a recibir al doctor Eric Iriarte, gerente general de Iriarte, y asociados para la apertura, el saludo de esta ceremonia, ceremonia, ceremonia de presentación del libro Rumbo a la Inclusión Digital. Ingeniero, doctor Eric Iriarte, por favor. Buenas noches con todos. Es un honor para mí estar aquí delante de todos ustedes, que tanto tiempo conocen al congresista Mesías Guevara y su visión que tiene para querer que este sea un Perú digital, un país que no solamente vea las tecnologías para comprarlas desde fuera, sino un país que utilice las tecnologías para desarrollarse, para incluir personas, para tener competitividad, y fundamentalmente que sirva para que podamos vencer nuestras propias limitaciones como país. Limitaciones geográficas, limitaciones de pobreza, limitaciones propias de los múltiples años que hemos tenido o hemos ido andando sin una visión de Estado de largo plazo. Cuando el congresista Mesías Guevara, hace algunos meses atrás, me planteó la posibilidad de escribir uno de los capítulos, de los 16 capítulos que presenta este libro, con gusto acepté. Y con gusto acepté porque su labor, con diversos proyectos ligados al tema de sociedad de la información, al tema de telecomunicaciones, además comprarse algunas batallas, el tema, por ejemplo, de la ley de delitos informáticos en su momento, es más que suficiente para reconocerlo como uno de los pocos congresistas que tiene una visión en los temas digitales en el país. Así lo reconoció por lo menos mi oficina ya un par de años, continuados en un ranking que hacemos. Sin embargo, en las conversaciones que teníamos para la construcción de este capítulo sobre gobierno electrónico, que lo podrán ver los que lleguen a tener una copia en papel, de las pocas copias en papel que se han hecho, o en la versión digital que ya está colgada y que va a estar en plena divulgación terminada esta presentación, en las conversaciones que teníamos era buscar un editor, era conseguir que alguien se comprara el pleito de al menos publicar 200 ejemplares, 500 ejemplares, que pudieran distribuirse en las facultades de las universidades, a los funcionarios de los diversos organismos públicos involucrados en el tema, que se tuviera un material de trabajo validado, que pudiera compartirse con organismos internacionales, es decir, que se mostrara la visión que tuviéramos como país. Hay que reconocer, sin embargo, que ya el Perú tiene cuatro agendas digitales publicadas en los últimos 14 años. La primera fue trabajada con Valentín Paniagua cuando era presidente interino, un proyecto que se llamó de Perú, que lamentablemente nunca tuvo mayor desarrollo y que fue liderado por quien fuera en vida el ingeniero Romero Sanginés, que en paz descansa. Que además es exalumno de la SAIE, como algunos de la mesa que me han compartido igual. Una segunda versión de la agenda digital salió publicada en el año 2005, pero esta segunda versión llamada Libro Rojo o Agenda Digital Peruana, creada por la Comisión de la CODESI, pues cuando la construimos, porque también fui parte de los que ayudó a construirla, igual que el congresista Mesías Guevara y otro de los que estamos aquí presentes, pues nos olvidamos de los indicadores y las líneas de base. Era más un libro romántico de qué queríamos tener para el país. Construimos una nueva agenda digital y para esa época ya teníamos una oficina nacional de gobierno electrónico, construida en el año 2003, dentro del gobierno del presidente Toledo. Y salió la tercera versión de la agenda digital del año 2008, o Agenda Digital 1.5, que ya tenía indicadores. Lo más curioso es que cuando veíamos los indicadores contra las metas y lo que ya había hecho el país, ya habíamos superado mucho de las metas. Así que nos abocamos a hacer una nueva agenda digital que salió publicada el 27 de julio del año 2011. Para escribir somos demasiado buenos. Y somos demasiado buenos porque muchos de los temas que habíamos colocado en las agendas digitales fueron tomadas en las declaraciones internacionales como la de EILAC del año 2005. Sin embargo, la agenda digital del año 2011 no se ha desarrollado. No se reactivó lo que se llamó la CODESI, aún sigue siendo parte de las metas pendientes que ha tenido este gobierno, pero no necesariamente porque sea un problema de este gobierno. Los últimos gobiernos que ha tenido el país han sido como personas que tienen pescado al lado de un río de agua clara. Si tienes pescado fresco todos los días y agua que puedes tomar todos los días, no te preocupas de comer nada diferente al pescado ni de tomar ni de cuidar el agua que tienes ahí a un costado. El Internet en el Perú surgió por una iniciativa de la Red Científica Peruana en el año 1991. Una actividad desde la sociedad civil. La Red Científica Peruana es una organización de la sociedad civil conformada por otras asociaciones que han venido trabajando en los últimos 24 años para que el Internet se despliegue en todo el país. Sobre ese desarrollo, la normativa de telecomunicaciones, un proyecto que tiene también pendiente el congresista Mesías Guevara en la mesa, en diálogos con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y otros organismos nacionales, sirvió para incrementar la cantidad de conectados. Y de hecho, a finales del año 2000, perdón, a inicio del año 2000, éramos de los países con mayor penetración de Internet, no en los estratos A y B, porque no tenemos tantas computadoras como para las personas, sino teníamos más conexiones por cabinas públicas. Si los datos no me equivocan, quizás el presidente Ocipel me puede corregir. Tenemos más de 90 mil conexiones de cabinas públicas de Internet. Somos un país bastante exitoso, tanto así que cuando intentaron replicar nuestro modelo en El Salvador o en Brasil, no han podido. Pero todas esas iniciativas han surgido de la sociedad civil o del sector privado. El Estado, nuevamente, era una persona al lado de un río lleno de peces. Pero estas tecnologías de la información, cuando uno ve los índices de competitividad, los macronúmeros, comenzamos a crecer rápidamente porque la economía comenzó a mejorar. Y estas cifras macroeconómicas nos permitieron ir escalando en los diversos rankings internacionales de competitividad, de espacios para poder invertir y diversidad. Pero cuando veíamos los indicadores relacionados a ciencia y tecnología, innovación, desarrollo e investigación, internet, conectividad, éramos de los últimos en la región y seguimos siendo de los últimos de la región. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si el Estado hubiera tomado decisiones con el presidente Valentín Paneagua en el año 2000, hace 15 años, de comenzar a desplegar una agenda de sociedad de la información? Esos indicadores que son los que nos arrastran hacia abajo, que nuestros países más cercanos, como Colombia o como Ecuador o Chile tienen altamente desarrollados y que les permiten superarnos ahora en los estados de competitividad. Si hubiéramos tenido desarrollo económico y competitividad, más indicadores en el tema de tecnología, otra sería la historia. Pero como no podemos vivir del pasado y tenemos que vivir del presente, necesitamos hacer propuestas concretas. El libro que presentamos ahora son 16 capítulos escritos por diversos autores que presentan diversas visiones de lo que es una agenda digital para el país. No pretende hacer la agenda digital. No pretende volver a construir un documento que no tenga un pie puesto en la tierra, sino la experiencia de funcionarios que han trabajado en este gobierno, de funcionarios de antiguos gobiernos, desde visiones de gobierno electrónico hasta voto electrónico, desde telemedicina hasta situaciones de telecomunicaciones. Es un reto no solo leerlo, es un reto transformarlo en políticas reales y vigentes. Cuando el congresista Mesías Guevara me pidió que escribiera el capítulo y lo hice con gusto. Cuando me dijo que nadie no conseguía el apoyo para poderlo publicar, asumí un reto. Y de hecho, esta es la primera publicación que hace un estudio de abogados de esta calidad. No solamente de la calidad por lo que está escrito o el material en el cual puede estar presentado, sino porque significa una propuesta para los siguientes 20 años del país. Me hubiera encantado ver que la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, que el MTC, que los CIPTEL, tomaran esta batuta y fueran ellos quienes lo hicieron. Nuevamente, un activista de la sociedad civil, del sector privado, toma la batuta. Pero ahora les ofrezco un reto a los organismos públicos de este gobierno y los gobiernos que vengan. Tienen que hacerlo real. Si no, de este Perú digital no hay vuelta atrás. Nos pertenece a todos nosotros, nos pertenece a nuestras generaciones venideras, nos pertenece a nuestros hijos. Eso es lo que le vamos a dar delegado. Las minas van a existir todo el tiempo. El pescado se va a agotar. La harina que podemos desarrollar en la costa también se va a agotar. Pero lo que podemos crear con nuestro intelecto, las patentes, las marcas, el desarrollo del software, la conectividad, los contenidos, toda nuestra industria cultural no se puede borrar. A eso tenemos que apuntar. Es un desarrollo, es un reto y sobre todo hay que entender de que una persona como Mesías Guevara tomó el reto. Para concluir, simplemente la anécdota de hoy día que me pidió Mesías que la comente. Como muchos saben de esta mesa, los que están aquí presentes, soy parte del Partido Aprista y soy parte de su agenda digital. Soy quien la está construyendo. No sé si para que las próximas elecciones la ganemos o por lo menos participemos de ella. Y me escribían y me decían en Twitter de cómo un aprista puede publicarle un libro a alguien de acción popular. Y lo único que respondí es que esto no se trata de ideologías políticas. Esto no se trata del partido al cual perteneces. Si todos no nos ponemos de acuerdo de todas las bancadas políticas, de todos los colores, de todas las ideologías, no tenemos desarrollo como país. Esa es una de las pocas herramientas que podemos tener de desarrollo transversal más allá de un simple partido o un simple gobernante. O lo tomamos o lo dejamos. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias, muchas gracias al doctor Edgar Iriarte del estudio Eric Iriarte, gerente general de Iriarte y asociados. Seguidamente, señoras y señores, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas y actual decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero, por favor. Buenas noches. Es muy grato poder compartir estos momentos y poder dar una impresión sobre un tema en el cual yo no soy especialista, pero la formación de ingeniero me permite hacer muchas cosas muy rápidamente. Les confieso que primero vi el tema del libro antes de poder realmente leer el libro, entre el momento en que llegó la invitación y vi el tema del libro y el momento en que pude comenzar a leerlo pasaron algo así como una semana, quizás diez días. Entonces, me forzó a analizar algunos temas en función al propio libro. O sea, aquello de inclusión digital sugiere mucho, ¿no es cierto? O sea, inclusión va aparejado a un derecho. Entonces, inclusión digital va aparejado al derecho de acceso a lo digital, de acceso a un mundo digital. Y el siguiente paso era preguntarse qué representa un mundo digital en el mundo de hoy. Y me hace acordar alguna vez a uno de mis nietos que no podía creer que su abuelita, no que su abuelo, pero sí no podía creer que su abuelita había vivido en una época que no existía televisor. Él no podía coincidir un mundo en el que no existiese el televisor. ¿Cómo habría sido ese mundo en el que no existía televisor? Seguramente todavía volaban arqueopterices y había dinosaurios en ese mundo para él, ¿no? Pero el mundo digital es un mundo relativamente nuevo y cuando uno compara las ventajas que representa hoy día el acceso a la información y al conocimiento que brindan los medios digitales, es una revolución profunda, realmente profunda en la sociedad humana. Un primer contacto con el tema lo tuve en años, a comienzos de los años noventas. Yo en esos años era decano en una facultad en la Universidad de Ingeniería y examinábamos el tema de la tercera revolución industrial, entre qué cosa es innovación y qué cosa es revolución. Pocas son las revoluciones que han habido en la historia humana y son aquellas que cambian fundamentalmente y profundamente la forma de vivir de los seres humanos. Entonces, una de ellas en su tiempo fue la máquina de vapor y la máquina de vapor fue el dominio del ser humano sobre las fuerzas de la naturaleza. La siguiente, la que tenía pocos años de haberse iniciado era la microelectrónica y a través de la microelectrónica todo lo que ha sido posible a través de la microelectrónica, entre ellos las telecomunicaciones y donde las fronteras de lo que se podía hacer quedaban pequeñas en esos momentos. La imaginación quedaba corta para pensar en todos los cambios que podrían ocurrir. ¿Qué han ocurrido y qué vienen ocurriendo? Es un tema también importante lo valioso que es el conocimiento en esta época. El siglo XXI obliga a conocer bien algunas cosas. El siglo XXI es un siglo de cultura tecnológica. Así como hubieron siglos para la música o para la pintura, para el arte en general, para la literatura y para otros temas, el siglo XXI es un siglo de conocimiento tecnológico. ¿Por qué les menciono esto? Porque lo que circula a través del libro, la serie de propuestas que se han ido presentando, la dinámica que tienen para poderlas materializar requiere su comprensión. y seguramente que para el Perú ha sido una suerte que el ingeniero Mesías Guevara sea precisamente ingeniero, ingeniero electrónico, entonces para él los términos de los que trata esta materia son términos corrientes, sencillos, naturales, al fácil acceso de él y que en base a ellos pueda desarrollar una visión de cómo el país se debería orientar a través de ellos y ya en su función de congresista pueda contribuir, pienso yo, significativamente, muy significativamente a todo lo que se ha legislado en telecomunicaciones. Aún así, a través del libro, cuando es tendencia de los ingenieros mirar los números, cuando uno mira los números y quiere ver la posición relativa del Perú, me queda la imagen, antes de haber hecho cálculos ni nada, me queda la imagen de una región, América Latina, dividida en tres tercios, en los cuales Argentina, Brasil y México, como de costumbre, están en el primer tercio, muy seguidos de Chile y de Colombia. Nosotros estamos en el tercer tercio y Bolivia y Bolivia ha tenido unos avances sorprendentes. Y en todo este desarrollo ha sido importante, es importante, el marco legal. O sea, ¿qué es lo que se discute bajo un marco legal? Uno establece lo que se quiere, establece una concepción de de qué forma se van a desarrollar los sistemas, cuál va a ser esa dinámica de los sistemas, cuáles van a ser los derechos y obligaciones de las distintas partes, entre ellos el usuario final y cómo aparece ese sentido de solidaridad en una nación que significa que hay una gran parte de gente, hay una gran proporción de gente que está en el sector menos favorecido, que son aquellos a los que se dirige el término inclusión, donde su exclusión, porque el concepto de inclusión se aplica a quien está excluido, entonces, donde su exclusión lo que representa es distancias, diferencias que lo separan del resto de la población y que significan para ellos mucho menores posibilidades de poder acceder a mejores niveles de vida, entonces, cómo reducir esas distancias y para reducir esas distancias lo que hay de por medio son conceptos de solidaridad, aquellos que tienen más y que reciben los beneficios que tengan que pagar un poco más para que los beneficios alcancen aquellos que no los tienen y eso es fundamentalmente el tema de debate del marco legal, otros temas semejantes es las rentabilidades, o sea, cuánto le toca a la empresa, cuánto le toca al usuario y cómo lograr que el sistema funcione. Recuerdo la primera vez que estuve durante el gobierno del doctor Valentín Paniagua a cargo de la cartera de energía y minas desarrollábamos un notable crecimiento en la infraestructura, entonces en energía y minas se hacían líneas de transmisión eléctrica, se hacían mineroductos, gasoductos y en aquellos momentos nos preguntábamos los derechos de vía, la inversión que se hacía en ellos, si bien estaba dedicada a infraestructura del sector energético, dejaba a costo marginal, es decir, con un pequeño costo adicional la posibilidad de ser utilizados también en fibra óptica y en telecomunicaciones, dejamos una resolución ministerial respecto a eso. No sé qué suerte llegó a correr con el tiempo, entiendo que no se usó mucho, que después se desvirtó, pero eran las posibilidades del país de ser eficiente en su uso, en el uso de los recursos y aprovecharlo para otras opciones que siempre se tienen. Me quedaba un comentario respecto a su comparación con el sector de energía. El sector de energía seguramente es un sector cuyas inversiones deben ser diez veces lo que son las inversiones en telecomunicaciones. Veía cifras que estremecen en el sector de telecomunicaciones, pero que en el sector de energía son cifras corrientes. pero al mismo tiempo el sector de energía es un sector que ya no puede tener la dinámica que tiene el sector de telecomunicaciones por precisamente la dinámica en el campo tecnológico del sector telecomunicaciones. Entonces, todo lo que aparezca dentro de los marcos legales de un sector de telecomunicaciones seguramente va a haber que revisarlo quinquenalmente o por lo menos antes de los diez años, porque el cambio tecnológico, la dinámica en el propio país impulsa a hacerlo. Entonces, finalmente he podido leer y ahora tener un ejemplar en físico, acá tengo el ejemplar digital del libro que estoy comentando que me parece una contribución muy importante para el país y desde ese punto de vista a nombre propio como persona pero también especialmente como decano del colegio de ingenieros le quiero expresar al congresista ingeniero Mesías Guevara la satisfacción profunda del colegio de ingenieros con su labor como congresista en el impulso de los temas de telecomunicaciones felicitarlo por la obra que hoy se pone al alcance de todos nosotros y a todos aquellos que han colaborado con él en esta obra muchas gracias muchas gracias ingeniero Carlos Herrera Descalzi decano del colegio de ingenieros del Perú y ex ministro de estado en la cartera de energía y minas el libro rumbo a la inclusión digital doctor señor congresista ingeniero Mesías Guevara Amasifuén que nos motiva esta ceremonia vamos a seguidamente a escuchar al señor Víctor Rojas director del Instituto Nacional Democrático dicen que cuente un chiste eso es porque me gusta mucho siempre contar chistes y a estas horas uno está más o menos cansado así que voy a tratar de ser breve primero que todo un reconocimiento para Mesías y todos los que han trabajado en la elaboración de esta magnífica publicación cabe resaltar que los verdaderos hombres imprescindibles para una nación son los que fruto de la constancia le dan a las generaciones futuras instrumentos para seguir el camino de progreso eso es cuando uno trata de pensar más allá de lo que puede ver lo fácil es lo cotidiano lo que nos agobia y muchas veces la gente dice ¿por qué pierden tiempo en la internet? y muchas veces uno se pregunta ¿qué es la internet? ¿se puede tocar? ¿se puede ver? quizás no se puede tocar y no se puede ver pero si se disfruta de ella y cada uno de ustedes que tiene un teléfono inteligente en la mano disfruta de los beneficios de la explotación de la internet pero todavía somos un conjunto de personas privilegiadas que está en concentraciones urbanas y no ha visto los alcances que esto puede tener para la demás gente es como pensar en grandes carreteras cuando uno vive en la selva cuando llega una carretera uno dice que llegó el desarrollo con el tema del internet no tiene que llegar la carretera con solo que llegue la conectividad puede llegar el desarrollo puede llegar la telemedicina puede llegar la educación puede llegar el intercambio de datos y pueden llegar cosas interesantes que uno descubre de camino en una comunidad remota en una ciudad de la pequeña Bribri en mi país pusimos un enlace satelital para que las comunidades Bribri empezaran a comunicarse y a tener acceso hacia afuera y realmente rápidamente todos tenían conexión con familiares que estaban en los Estados Unidos y en Europa eso suele suceder eso son importantes digamos vestigios de lo que significa algo que uno no puede tocar y este libro en particular tiene tres grandes secciones que me llaman la atención la primera gran parte es sobre las telecomunicaciones lo que nos da una ubicación sobre el marco normativo el mercado las regulaciones y el pensar de la industria de software para el Perú o sea es un primer capítulo que nos mete y nos dice el estado de la situación nos ubica es algo que no estaba escrito aquí y es importante que esté y es un punto de partida significativo hacia futuro la segunda parte eleva el acceso del internet como un derecho para todas y para todos hay un planteamiento bastante digamos audaz al decir que la internet y la conectividad como un derecho humano bueno realmente es importante planteárselo de esa manera durante mucho tiempo hace 30 años los derechos humanos era el derecho a hablar y el derecho a tener libre tránsito evolucionó mucho la sociedad todo cambió todos los derechos humanos fueron diferentes y pudimos empezar a pensar otras cositas diferentes como los derechos de las minorías por ejemplo que quizás en algún momento solo pensábamos el derecho a hablar y el derecho a movernos y ahora la internet nos da la posibilidad de darle acceso información y conocimiento a todos hay una frase en la conquista del oeste de los Estados Unidos me imagino que todos han conocido las pistolas Colt verdad esas pistolas Colt famosas que eran de mazorca decían Samuel Colt los hizo entonces dice Dios quiero ver al hombre y Samuel Colt los hizo a todos iguales porque entonces le puso un arma en la mano y con esa arma todos pasaron a ser iguales quizás está mal pero lo que sí es cierto es que la internet sí nos hizo a todos iguales nos dio acceso a la información nos dio acceso a la crítica nos dio acceso al escarnio público nos dio acceso a todo inclusive no es un ente que podamos regular hoy día se habla mucho sobre la importancia del marco regulatorio del derecho a imagen y todo y algunos dicen que no está bien pero definitivamente que nos dio acceso y también se rompió el viejo paradigma aquel que decían que el que tiene acceso a la información tiene acceso al poder pues ahora todos tenemos acceso a la información es decir todos tenemos el poder pero no sabemos usar ese poder no sabemos disfrutar de ese poder porque muchas veces lo que hacemos es que nos enquistamos en las redes sociales y en la internet a criticar y no hacemos la parte importante que es el salir y presentarnos y decir somos seres humanos que estamos en contra de algo o a favor de algo entonces bueno aparecieron las redes sociales y las redes sociales que vinieron a hacer vinieron a hacer el sustituto de la red humana que teníamos en el barrio los amiguitos del frente que cruzaba uno la calle a patear pelota con ellos o que iba a jugar este de doctor con las amiguitas etcétera ahora tiene facebook tiene cara el libro y la ventaja que tiene facebook ahora sobre los amiguitos del barrio esos que teníamos al frente los que estaban en las comunidades nuestras es que cuando alguien nos cae mal lo borramos y no hay resentimientos tal vez alguno aparece por ahí diciendo alguna cosa dicen que el facebook ha generado más divorcios que la viagra este la tercera parte nos conduce en el ámbito de las responsabilidades de las instituciones y nos habla sobre el futuro digital realmente les recomiendo que hagan el esfuerzo de tomar el libro este y comprarlo verdad pues muy importante es regalado es gratis imagínense busquenlo entonces y lean lo que va a ser muy importante para ustedes bueno siempre que hablo sobre estas cosas no puedo evitar mencionar otros detalles y los detalles son que ahora todos tenemos acceso y no nos damos cuenta del valor que tenemos en las manos pero en 1998 apenas hace como 17 años apareció google puede que algunos de los hijos de ustedes apenas tengan 17 años y como mencionaban hace un momento algunos no se acuerdan de lo que es no tener televisor cuando yo era chico porque soy modelo 63 comprenderán que ya tengo algunos años este no teníamos televisor en la casa porque era muy caro entonces yo me iba a asomar por las ventanas de los vecinos que si tenían televisor y cuando me tocaba pasar el tiempo en el campo porque me mandaban a ordeñar vacas y a chapear potreros y todo eso este había solamente un televisor comunal que lo prendían de las 5 de la tarde a las 9 de la noche con un generador entonces uno y veía tele ahí entonces le parecía todo tan distante ahora todo es tan cerca el acceso televisores inteligentes que no se dimensiona lo que uno tiene en las manos hace 15 años tampoco había blogs ahora todo el mundo tiene un blog y opina sobre el blog ¿verdad? este y esto nos empuja en una dirección la dirección es que la competencia en el futuro no va a ser entre grandes y pequeños como ha sido desde la revolución industrial sino que va a ser entre rápidos y lentos los que tengan mejor conectividad van a ser más eficientes los que no tengan buena conectividad van a quedar rezagados le preguntaba al abogado tecnológico la conectividad que tiene Perú me decía que era como de 1 megabyte por segundo más o menos en promedio Corea del Sur está en 14 Japón está en 10.8 y Hong Kong está en 9.3 bueno ustedes me dicen bueno esos son países muy desarrollados pero resulta que uno no debe compararse con los malos uno tiene que compararse con los buenos porque si uno se conforma con compararse con los malos no pasa de ser mediocre y la expectativa que uno tiene con el uso de las tecnologías y con el uso del desarrollo que uno le puede dar a un país es compararse con los grandes Rubén Darío decía que cuando la parte es pequeña uno grande la sueña y yo sé que ustedes sueñan un Perú grande y yo los acompaño en ese sueño muchas gracias muchas gracias muchas gracias al señor Víctor Rojas director del Instituto Nacional Democrático y bueno nos hemos saludado al señor viceministro de comunicaciones que está con nosotros el señor Francisco Cronado y bueno le damos la bienvenida en un instante más estará también con nosotros haciendo una exposición